y estamos aquí con el cross el cross un poquito fuerte porque esta gente me están pidiendo que yo le dé lo que a mí me gusta dar ejercicios fuertes vemos a fernando por aquí haciendo el cron míralo ya ni es por el otro lado la chica que quieran coger condición aquí es que mira fernando la condición para afuera el chincuncun ya eso voy por allá con janis ok fuerte eso se trata ya tú sabes espalda derecha bien importante 3 y vamos con levantada vamos 3 bajo bajo rodilla bajo rodilla vamos bajo rodilla y subo vamos a rodilla y subo vamos eso esa actitud actitud eso se trata eso se trata que seguimos ahí seguimos ahí seguimos ahí eso se trata el cross body like chequea lo chequea lo y voy por acá con mari mari enfocada ella dice cada día que va a ser los entrenamientos más fuertes vamos aquí para la derecha muy bien y eso se trata el cross como puedes ver a campo abierto lo mejor de lo mejor muy bien caminamos de eso se trata el cross body like chequea lo mejor de lo mejor para que coja acondicionamiento rápido se trabaja con tu nutrición con tu alimentación dándote el coach y monitoreo supervisión para que logres tu objetivo en poco tiempo vamos al piso mari vamos nos movemos eso sigo ahí nos movemos hacia atrás vamos hacia el frente de eso se trata el cross y seguimos seguimos y voy por acá nuevamente no quiero a nadie descansando por aquí hay una que parece que le bajo la azúcar de eso se trata el cross body layer mírala ahí mírala ese no se va a quitar y voy a donde fernando nuevamente subimos vamos con levantada otra vez y esto es 45 minutos de ejercicio hard duro vamos vamos con la levantada bajo exacto subo y de eso se trata el cross body life si vuelo por aquí con mari sigo ahí mari enfocada ok vuelvo otra vez con levantada bajo y subo eso mismo caminando caminando como sigo por aquí con el cross body life esto es día a día entrenamientos a otro nivel bien eso 2 y de eso se trata el cross body life como puede ver ejercicios a otro nivel y seguimos con el cross body life es para él y para ella esto es para la gente que quiere una condición en el tiempo menos posible ya mismo vamos con el inter view vamos levantada eso vamos con un poquito rodillas subimos potencia vamos eso seguimos eso se trata vamos 2 eso vamos eso es eso es vamos eso caminamos vamos 1 2 3 y de eso se trata el cross esto es nivel competitivo ahí escucha a janis ahí un poquito cansada pero dice que no se quita de eso se trata el cross y voy por aquí como te sientes por aquí mari sube no puede hablar y eso por aquí está janis un poquito cansada pero no se va a quitar eso se trata y fernando voy por acá y eso se trata el cross solamente lleva espérate 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 el reloj lleva ahí un total de cuánto lleva mira mira el reloj corriendo no se ve no se ve pero llevan 20 minutos nada más cansado y de eso se trata el cross body life yes boom y y y y y Gracias.